¡Vamos a ir al coche del coche en el mundo más bello! Dejen tranquilas a las vacas y prueben la leche de avena. ¡Es riquísima! Son seis pisos sin ascensor. Una buena manera de mantenerse en forma y hacer cardio. Y además podemos ver la cima de la Torre Infra. Tiene 276 metros de altura. Para almorzar tenemos una mesa reservada en una facerie. Es un café-restaurant de ambiente relajado. Se espera que haya servicio de mesa profesional y un menú impreso. La palabra viene del arcaico verbo bajase. Brasear. Ya que para mezclar las maltas con el lúpulo era menester, antes de la primera revolución industrial, que los operarios movieran con sus brazos la mezcla cervecera. Miren qué video, ¿no? ¡Uuuuh! ¿Cuándo viajó utilizo Uber? Es una buena manera de conocer gente, tener información de alguien local y moverse de un lado a otro de la ciudad. En París tienes la opción ecológica, alquilar bicicletas. Me encantan los quesos y la cultura japonesa. Cuando vi esta tienda no lo podía creer, había que entrar a mirar. Me encontré con vinos, aceites, productos japoneses, una gran variedad de quesos y postres. En el primer piso hay un salón degustación. Esta es Madame Isada explicándome la elaboración de sus quesos. Aquí aprovecho para practicar mi japonés básico. Y uno nos muestra estos dulces que tienen pasas de uvas, arándanos y jengibre. Este es muy popular en Japón. Tiene queso de cabra y limones. Estos tienen wasabi y los otros mozzarella. Y estas son bolitas de sésamo y las de al lado tienen matcha, con whisky adentro. Este es su postre típico japonés. Son panqueques dulces con frijoles rojos por dentro. Y cuando salimos del local vimos una verdadera geisha. Me encanta caminar por las ciudades, especialmente en Europa. Ahora estamos en Boulevard Capuchinos, en dirección a nuestro almuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Y voilà! Llegamos a la Brasserie Le Marivaux Nos pedimos una fundio de saboya con ensalada, charcutería, patatas y la clásica baguette. Tony, nuestro camarero, muy simpático. Gracias, Tony. La costumbre es al que se le cae el pan en el queso paga la fritura. En Francia se fuma como en pocos lugares de Europa. En el fondo del recipiente queda este queso de color oscuro que se llama la religiosa. Y finalmente vamos a tomar un mocha en el Starbucks más bonito del mundo. Y finalmente vamos a tomar un mocha en el Starbucks más bonito del mundo. En mi opinión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que tengan una semana súper positiva y como siempre les digo, sean buenos porque estamos todos conectados. Gracias por ver el video.